La señora si salga a bailar ¡Ja, ja, ja! ¡Ende termina el son de allá que dice así! La señora si salga a bailar La señora si salga a bailar Y el viejo salió a su cordilla Y el viejo salió a su cordilla Y entonces deja la que se arregle Y entonces deja la que se pinta Y pa' que la mire como a las otras Nombre de ropa para que se vista Y así la quiero estar pisando Y en la despierta y en la vecina Y la que llevo en un ajustado Y la que no está tan bonita Y entonces deja la que se arregle Y entonces deja la que se pinta Y pa' que la mire como a las otras Nombre de ropa para que se vista Y el viejo salió a su cordilla Y el viejo salió a su cordilla Y el viejo salió a su cordilla Llegando el pasto en el vio cruzado Y se me olvida que cuando novia Que con Pabrito era afilado No se cambiaba con Panaconia Y negociando con Manapago Y la que la llevaba con la ley Y el asesorio no se agregaba A todas partes y más que reyes, hago a la vida que están casados Y ahora me viene cuando se me hagan, me viene la chica de la ciudad buena Que le rego su nombre para allá, para que me pague de esa manera Y entonces deja que se arregle, y entonces deja así se tinta Y pa' que la mire como a la sombra, complejo para que se viste Que le rego su nombre para allá, para que me pague de esa manera Y ahora me viene cuando se me hagan, me viene la chica de la ciudad buena Y entonces deja que se arregle, y entonces deja así se tinta Y pa' que la mire como a la sombra, complejo para que se viste ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que les damos a dar un fuerte abrazo! ¡Con una historia! ¡Con una buena! ¡Que se sientan que estamos en la fiesta! ¡Que se sientan que estamos en el anilato de la CENSE!